Este sábado 4 se cumple un mes del desplazamiento en plena época de paz en la región del Telenví. Más de 1.300 personas, integrantes de unas 500 familias, permanecen en el casco urbano porque pusieron a salvo sus vidas tras los cuantos combates entre disidentes de las FARC que se disputan el dominio territorial. El gobernador del departamento, el comandante de la fuerza Hércules del Ejército Nacional y también el comandante de la policía en Tumaco hicieron presencia en este municipio junto con el alcalde para entregar ayudas humanitarias. Aunque la negativa de regresar a sus veredas es total por temor a perder sus vidas en medio del fuego cruzado, los habitantes de cinco veredas que siguen en el casco urbano de Roberto Payán dieron gracias a la gobernación por las ayudas recibidas. El mandatario seccional Camilo Romero Galeano aseguró que estas ayudas fueron entregadas con el buen corazón de todos los nariñenses. Tener más de 1.200 desplazados en Roberto Payán es ni más ni menos que el símbolo del desastre de lo que pudo ser la paz en Colombia. Yo de eso tengo que decirlo, tengo que advertirlo, esto parece parte del país del pasado, esto no obedece al país que el departamento de Nariño y Colombia quería, pero esta situación que hoy tenemos tan compleja merece y requiere la atención del nuevo gobierno, de quien llegue a partir del 7 de agosto, porque aquí hay una situación humanitaria, aquí hay una situación compleja sin duda alguna, pero el compromiso de la institucionalidad siempre será con la comunidad, con la ciudadanía. El jefe de la administración seccional también dijo que no continuarse los diálogos con la guerrilla del ELN habría preocupación por el aumento de la guerra en Nariño. Seguiré haciendo todos los esfuerzos posibles para hablar de paz, para construir paz desde el territorio más complejo hoy en Colombia, en donde lo que ha existido es incremento de la violencia, incremento de la guerra, seguiremos insistiendo que el único camino posible es la paz. Y el llamado al gobierno entrante a que tengamos la sensatez todos de construir esa paz, no solo la que se firmó con las FARC, no solo la posible con el ELN, sino la paz como un derecho de paz. Estas comunidades de la región del Telenví le hicieron hoy un llamado a los violentos y también al Estado, para que los miren y no los estigmaticen más. Muchos de ellos dicen que siguen viviendo en los cultivos de hoja de coca porque no tienen otra alternativa. Y hoy agradecieron al departamento las ayudas que les fueron entregadas, por lo menos para mitigar en parte lo que perdieron en el desplazamiento. Con la cámara de Andrés Timaná, en el río Telenví, en el municipio de Roberto Payán, Winston Viracachapava, aquí en el canal Nariño Televisión.